A veces pienso lo que dicen de mi, pero vivo tan feliz cuando yo escribo todo esto Es mi complemento, el alivio a mi sufrimiento, donde le cuento la vida que estoy sufriendo La música ha dejado lo que nunca había pensado, compas de este lado, amistades que yo he ganado Muchos han hablado pero sigo concentrado, tal vez mañana viaje de estado en estado Y dejé plasmado lo que un día había soñado, mi cuaderno, mi pluma, mi mente pa' expresarlo Me guío por un beat como un verdadero un sí, desde morro yo nací con el canto en la sangre Gracias a la música he conocido grandes amistades, pero la vida tú me la cambiaste Nunca te cambiaría, prometo nunca dejarte, lo que siento por ti es amor al arte Por ti mi amor, ahora soy quien soy, mira donde he llegado el día de hoy Y aquí estoy, donde nos conocimos, donde alguna vez mi amor hicimos ruido Por ti mi amor, ahora soy quien soy, mira donde he llegado el día de hoy Y aquí estoy, donde nos conocimos, donde alguna vez mi amor hicimos ruido Amo la música, la valoro por siempre, yo sigo cantando, no importa que hable la gente Que la gente hable, que diga lo que quiera De todas maneras me sigue valiendo verga Ando con los ritmos, con los homies y los samples Lo siento colega, ya no soy el mismo de antes La música cambió, muchas cosas de mi mente Me olviden del pasado, vengo por el presente Y hacemos ruido con lo mejor que tenemos Y tú y yo sabemos que nos pertenecemos Desde que nos conocimos, eres tú quien me comprende La que me escucha siempre, después de las 7 Y seguirás conmigo hasta el día que me muera Porque donde caminemos siempre dejaremos huella En esta vida bella, pa' que algún día nos recuerde Amor a la música, porque ella me comprende Por ti mi amor, ahora soy quien soy Mira donde he llegado el día de hoy Y aquí estoy, donde nos conocimos Donde alguna vez mi amor, hicimos ruido Por ti mi amor, ahora soy quien soy Mira donde he llegado el día de hoy Y aquí estoy, donde nos conocimos Donde alguna vez mi amor, hicimos ruido Por ti mi amor, ahora soy quien soy Mira donde he llegado el día de hoy Y aquí estoy, donde nos conocimos Donde alguna vez mi amor, hicimos ruido Por ti mi amor, por ti mi amor